El día de hoy vamos a trabajar un tema de matemáticas, un tema muy importante, un tema por el cual nosotros vamos a poder diferenciar algunas figuras. El tema de hoy se titula las figuras geométricas. Yo he pedido que tengas tu gomita, tu gomita, he pedido que de una hoja, una hoja arcoiris partas en cuatro pedazos. O sea, vas a tener así, hojitas de este tamaño. Muy bien. También tienes tu regla y también tienes tu tijerita. Ahora, el día de hoy vamos a trabajar en forma manual, vamos a hacer unos trabajos en forma manual para poder aprender lo que hemos dicho, las figuras geométricas. Quiero que me muestran su material. A ver, muéstrenme su material, por favor. Muéstrenme su material. Quiero ver el material en sus manitos. A ver. Muy bien, muy bien. Todos ya tienen su material, ¿verdad? El que por alguna casualidad no haya podido obtener las hojitas de colores, puede hacerlo con papel bond, no hay problema. Pero la cosa es que tienen que tener el material en la mano. Su tijerita, su tijera, muy bien. Su goma, muy bien. Y listos para empezar a trabajar, ¿ya? Entonces, dígame, Joaquín. Mis, en WhatsApp usted pidió tres papeles arcoíris cortados en tres, o solo uno. No. Dije tres hojitas de papel arcoíris, cada uno dividido en cuatro. ¿Y por qué he puesto dividido en cuatro? ¿Por qué es la medida que vamos a trabajar? Hay que tener en cuenta siempre bien claro las indicaciones para hacer un trabajo. Porque si no tenemos en cuenta las indicaciones, el trabajo no nos va a salir como debe salir. ¿Ya? ¿Luciana? Ya, gracias. Ya. Mis, también podemos usar pulmones. Sí, yo he pedido lo que tienes ahí, colores, tu lápiz, tu borrador, tu regla, tu tijerita y los pulmones si los tienes. No hay problema. Me muestran el primer papelito. Miren ustedes, chicos. De este papelito, ¿quién me puede decir qué figura puedo sacar? ¿Qué figura puedo sacar? A ver, Joaquín, ¿qué figura puedo sacar? Rectángulo. Un rectángulo, muy bien. Pero todavía no hagan nada, ¿eh? Amira creo que también me mostró su paleta. ¿Qué figura más puede sacar? Círculo. Círculo también, muy bien. ¿Alguien más? A ver, Abby, ¿qué figura puede sacar? Un triángulo. Un triángulo, muy bien. Tanira, ¿qué figura puede sacar? Un cuadrado. Un cuadrado, muy bien. Gael, ¿qué figura puede sacar? Rectángulo. Rectángulo, muy bien. Daniela. Rombo. Rombo, muy bien. De Alexandro. Cilindro. Un cilindro. Un cilindro. Pero ahorita vamos a sacar... Miren, escuchen chicos. Hay diferencia entre figuras geométricas, que son figuras planas, figuras planas, y luego ya vamos a sacar las figuras que tienen cuerpo. Figura geométrica es una forma y cuerpos geométricos es otra forma, ¿ya? Entonces, Artur... Un octógono. Ya. Te voy a pedir, Artur, de mi vida, que procures tener tu paletita, ¿ya? Procuras... No, es que no la encuentro. Ah, hay que tener orden para guardar nuestras cosas y dejarlas en un solo lugar. Tenemos que tener orden. Usted tiene que ser responsable de sus materiales, de lo que estamos preparando. ¿Qué pasa si yo así de repente digo... Nadie traiga, si no estoy poniendo un ejemplo. ¿Qué pasa si yo ahorita digo, tráeme tu tablero posicional? Usted tiene que tener un lugar ahí cerca de su mesa, una cajita, no sé, algo que mamita le pueda ayudar a adaptar, donde usted va a poner todas sus cositas que venimos trabajando. Porque si no, después nosotros mismos nos vamos a formar de sordos, ¿ya? Muy bien, entonces hemos visto que con esta figura, con este pedazo de papel, podemos hacer muchas figuras. La primera figura que vas a hacer, un triángulo. Mírenme cómo yo hago. Doblo en esta forma. Voy a doblar así. ¿Saqué el triángulo o no? Sí, lo saqué. Hágalo usted. Esta es la figura y doblo una de las esquinas. Y va a coger su tijerita y va a cortar el triángulo. Yo también lo voy a ir haciendo. Ya tengo mi triángulo. Me muestras tu triángulo cuando lo termina. Primera figura del día, un triángulo. Muy bien, ya Jaira, ya cortó ya Jaira su triángulo. Muy bien, tienes que cortarlo, mira, triángulo. Así, un triángulo, córtelo, que quede una sola hojita, el triángulo, porque luego tenemos varios papelitos para hacer más trabajos. Ya tengo mi triángulo. Este triángulo lo vamos a usar luego para el cuaderno, así que cuídelo, no lo maltrate, ¿ya? Ya tengo mi triángulo. Efraín su triángulo. Chicos, tienen que desarrollar ustedes mismos sus trabajos. Todos hagan cada uno sus trabajos. Estamos trabajando algo muy fácil. Un papel, arco iris, dividido en cuatro. Y en ese mismo tamaño vamos a ir sacando las figuras. Usted puede hacerlo. Muy bien, Tanira, muy bien, usted hágalo. Tenemos que aprender a desarrollar nuestras habilidades. Tus habilidades son propias. Tú lo tienes que hacer. Si no ha salido tan bien, igualito, pero tú lo hiciste. Tú lo hiciste, ¿ya? Muy bien. Muy bien, ya tenemos todos nuestros triángulos. Ahora voy a agarrar otro papelito. Yo tengo aquí un rosadito. Otro papelito. Muy bien. Ahora de este papelito vamos a sacar un rectángulo. Y yo te voy a explicar cómo lo vas a hacer. ¿Tienes tu regla? ¿Tu regla? Tu regla la vas a poner así. Y vas a hacer una rayita acá. Y por esa rayita vas a cortar. Vamos a hacerlo. Pongo mi regla al borde del papel a lo largo, ¿eh? A lo largo. A lo largo. Voy a hacer yo acá mi rayita. Lo voy a hacer con plumón para que ustedes lo puedan observar mejor. Miren, ya hice mi rayita. ¿Están viendo? Igualito vas a hacer tú. ¿Y por qué con la regla? Para que me salga derechito. ¿Ya? Para que me salga derechito. Una vez... No, a lo largo, Benjamín. A lo largo, a lo largo. Mira, tú lo has hecho así, mi amor. Tiene que ser a lo largo. Así no. Si no, así a lo largo. ¿Ya? Una vez que ya está hecha la línea... Agarra otro papelito, mi amor. Agarra otro papelito para que no pierdas tiempo. Una vez que ya hiciste a lo largo, ¿qué vas a hacer? Vas a doblarlo. Vas a doblar esa línea. ¿Y qué nos quedó? ¿Qué nos quedó? ¿Qué hemos logrado? ¿Quién me dice? Y el que levanta la paleta primero. A ver, Mía, ¿qué hemos logrado? ¿Qué figura, Mía? Un rectángulo. Un rectángulo. Muy bien. ¿Qué hago? Voy a cortar ese pedacito. Corta ahora ese pedacito. Muy bien. Ya vamos teniendo dos figuras geométricas. Buen trabajo, chicos. Ya tengo un rectángulo. ¿Qué hago con el rectángulo? Igualito lo voy a poner a un ladito. Y vamos a sacar otra figura. Vamos a sacar un cuadrado. Entonces, yo tengo otro papelito que ya lo tengo listo. Igualito. Y de acá voy a sacar un cuadrado. ¿Qué vas a hacer para sacar un cuadrado? Vas a hacer lo mismo que has hecho para sacar un triángulo. Pero ya no lo vas a partir por mitad si no lo vas a partir el pedazo que sobra. Ejemplo. ¿Qué hago yo? Doblo. Igualito para el rectángulo. Hazlo igualito como hiciste para el rectángulo. Doblo. Muy bien. Miren, ya lo doblé y ya tengo un rectángulo, ¿no? Pero no lo voy a cortar. Este pedazo que sobra, lo doblo para atrás. Lo doblo para atrás o para adelante. Y este pedazo que me está quedando, ¿qué hago? Lo corto. Lo voy a cortar. ¿Qué tengo ahora? ¿Quién me dice qué figura salió? Muy bien, Daniela. Levantó su chimuelo primero. ¿Qué figura salió, Daniela? Un cuadrado. Un cuadrado. Ya tenemos un cuadrado. ¿Y lo puedes repetir? Lo voy a repetir para mi amigo Joaquín. Mire, Joaquín. Hago lo mismo para hacer el triángulo. Doblo así. Mira, lo doblo así. Pero no lo voy a dejar ahí el corte, sino el pedazo que sobra, lo voy a cortar. Al cortarlo el pedazo, yo lo abro y ya tengo un cuadrado. ¿Ya? Muy bien. A ver, Valentina. ¿Cuántas figuras geométricas ya tenemos? Tres figuras geométricas. Ahora, vas a hacer otro cuadrado. Muy bien. Haz otro cuadrado. Otro cuadrado. Sácalo rápidamente otro cuadrado. Yo también voy a sacar aquí otro cuadrado. Ya tengo mi cuadrado. A ver, ¿quién tiene su nuevo cuadrado? Muy bien. Ahora, este nuevo cuadrado tiene una línea acá en el centro, ¿verdad? Ahora, ¿qué vas a hacer? Lo vas a abrir y vas a hacerle otra línea. Otra línea más. Así. Y nos va a quedar así. Miren todos, está marcado ahí mi cuadrado así. Pero ya yo no quiero que esto sea cuadrado. Y lo voy a poner en esta posición. ¿Quién me dice qué figura es? De los que no han participado, a ver, Benjamín, ¿qué figura es? Un rombo. Muy bien, un rombo. Ya tenemos un rombo. Entonces, tenemos cuatro figuras geométricas. ¡Qué emocionante! Ustedes mismos lo han hecho. Ahora, yo te voy a pedir una hojita bon, que ayer me olvidé de pedirles. Pero yo sé que tienes ahí una hojita bon. Dígame, Daniela. ¿Tendremos que cortar igual este pedazo? Claro que sí, para que te salga otro cuadrado, mi amor. Su hojita bon la pone sobre su mesa y va a hacer lo que yo voy a hacer junto con usted ahorita. Por aquí yo tengo una hojita bon que está un poquito usadita, pero no importa. Usted sí tiene su hojita bon ahí que está buena, nueva. Yo voy a trabajar con esta hojita. Yo ya tengo mi hojabón aquí, ¿verdad? Tú también tienes tu hojabón. ¿Qué vas a hacer? Primero en tu hojabón vas a pegar en el centro, en el centro, acuérdate bien, querido, querida, el triángulo. Pégalo así, pégalo, el triángulo, miren todos, y ahí me lo muestras pegadito. Empezamos a pegar la carrera del pegado. Vamos a pegar nuestro triángulo. ¡Ay! Se me salió toda la goma, mía. Dios mío, qué escándalo ya. Vamos a sacar acá. Ya saben, utilicen con la yemita de los dedos su gomita. Muy poquita gomita. No me haga usted ahí un puré de goma con el papel, ¿ah? Muy poquita gomita para que le quede su trabajo limpio y ordenado, ¿ya? Muy bien. Una vez que yo ya eché mi gomita, pego mi triángulo en el centro de la hoja. Yo aquí ya lo logré, ya lo pegué. Muy bien, Javier, muy bien, Boris. A ver, ¿quién más logró pegar? Miren, yo ya lo hice. Aquí está mi triángulo. ¡Ah, mira! Muy bien, muy bien. ¿Quién más? A ver, ya pegó su triángulo. Yo les voy a esperar un minutito más para que todos podamos tener nuestro triángulo. Muy bien, Joaquín. Muy bien. Uy, mis chicos hacen unos trabajos, pero hermosos. Muy bien. Muy bien, Hillary. Muy bien. Muy bien, muy bien. Una vez que ya tenemos pegadito nuestro triángulo, vamos a ir a descubrir algo importante del triángulo. Hoy día yo les voy a explicar que las figuras geométricas tienen lados. Las figuras geométricas tienen lados. Y si no helados, ¿ah? Helados no. Si no tienen lados. ¿Quién me dice cuántos lados tiene este triángulo? De los que... A ver, Boris, que no participó. ¿Cuántos lados tiene este triángulo? Tres. Tres lados. Tres lados. Mire, lo digo, los dos, los tres. A ver, acá tenemos los tres lados, ¿no? A ver, ¿cuáles son los lados? Muéstramos en tu papelito. A ver, instruyenos a todos, Boris. Enséñanos, Boris. Queremos aprender. ¿Cuáles son los lados, Boris? Muéstranos, pues. Muéstranos en tu papel. Con tu dedito señálame. ¿Cuáles son los lados? ¿Cuáles son los lados? A ver, Boris, mira. Este lado, abajo, aquí tenemos otro lado. A la derecha y a la izquierda hay un lado y en la parte de abajo hay otro lado, ¿no? Son tres lados que tenemos. Entonces, todos recuerden, las figuras geométricas tienen lados. Ahora vamos a hacer algo. Vamos a ponerle nombre a nuestros lados. Y esta mañana vamos a nombrar los lados del triángulo con letras. Entonces, yo les voy a indicar acá cómo vas a hacer. Y vamos a poner así. Lado. Vamos a poner así. Ahorita les muestro lado A, lado B y lado C. Y pones acá arribita lado, 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 lado. Miren. Ya le puse nombres. Lado A, lado B, lado C. Cópialo en tu hojita. Por eso es que yo les indiqué que la hojita, el, perdón, la figurita, tiene que ser pegada en el centro de la hoja B. Lado A, lado B y lado C. ¿Ya? Ahora, si tú deseas, también le puedes cambiar otros nombres. Entonces, puedes ponerle lado Z, lado L. Los nombres que tú quieras con letras o con números, tú lo puedes hacer. Pero para identificarnos mejor todos juntos, vamos a empezar a hacer el trabajo con las letras A, B y C. Ya ubicamos los lados, ya ubicamos los lados de nuestro triángulo. Ahora, voy a esperar que tú escribas esto para ubicar algo más, algo más que tienen las figuras geométricas. Una vez que ya has escrito eso, luego vamos a escribir, muy bien Javier, muy bien Amira, muy bien, muy bien Valentina, excelente, muy bien Yajaira, muy bien Boris, muy bien de Alexandro, muy bien todos, muy bien, lo están haciendo excelente, excelente. Efraín, ¿me muestras a ver tu trabajito, mi amor? Muéstrame tu trabajito, ¿sí? ¿Cómo lo estás haciendo Efraín? Es muy fácil, tenemos tan solo que mirarlo y hacerlo, ¿ya? Muy bien chicos, una vez que ya hemos ubicado los lados, también las figuras geométricas nos enseñan que ellos tienen vértices. ¡Ay, Miss María, ¿qué son los vértices? Vamos a ver qué son los vértices. Ustedes observen que nuestro triángulo tiene tres puntitas, ¿verdad? Tienes tres puntitas. Ahora tú con tu color rojo, color rojo, vas a hacer lo que yo voy a hacer aquí. Ahí te lo voy a mostrar, con color rojo. Mira, ya lo hice, ¿lo ves? O si no, le voy a poner mejor el rumón de acá de la pizarra, ¿ya? Un ratito. Sí, sí lo vemos. Sí lo vemos. Están en las puntas. Muy bien, muy bien, gracias amigo Joaquín. Pero, a ver, de repente hay alguno que todavía no lo vio mucho, entonces ahora sí lo va a hacer mejor. Ahora, miren, hemos ubicado los vértices. Mira tú, tiene lados y también tiene... ¿Y lo ponemos? ¡Claro que sí! Háganlo, háganlo ustedes también. En cada unión de los lados, en cada unión de los lados va a aparecer un vértice. Entonces, con el plumón rojo o con el color rojo, yo voy a marcar... A mí son... Dígame. A mí son... Los lados los ponen... Debemos poner, por ejemplo, el lado A abajo, el lado C, Anne, ¿dónde está el A en tu hoja? Y el B, ¿dónde está? El B, el lado B está acá. Lado A, lado B y lado C. Mis, ¿pero se puede cambiar de lado, del lugar? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Sí lo puedes cambiar de acuerdo a como tú lo quieras poner, ¿ya? Muy bien. Entonces ya tenemos los vértices. Muy bien, Benjamín. Muy bien, Nía. Muy bien, Daniela. Muy bien, Amira. Muy bien, Boris. Muy bien, muy bien. Muy bien, Efraín. Te felicito. Muy bien. Buen trabajo. Danira todavía no me está mostrando su trabajito, igual que Abby. Abby me muestra también su trabajito para ir viendo. Yo vamos a ir siguiendo nuestros trabajos. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a poner? Vamos a bautizar a estos puntitos. Entonces, a este puntito, yo le voy a poner con mi color rojo una flechita y le pongo como nombre Vértice. Así. Lo vas a poner en cada uno de los puntitos. Ya estamos ubicando. Ya tenemos dos, 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 dos puntos que hemos descubierto de una figura geométrica. Los lados y los vértices. A ver, trabájenlo. Voy a ir poniendo yo por acá otra vez. Pongo la palabra vértice. Mis, ¿podemos poner mejor con números los vértices? Los vértices son los puntitos que estamos ubicando de la unión de cada lado. Entonces, todavía... Ah, ¿puedes ponerle? Claro, claro. Sí, sí, Arturo. Puedes ponerle vértice uno, vértice dos, vértice tres. Yo acá tan solo estoy poniendo el nombre para que ustedes puedan guiarse. Pero puedes ponerle si tú deseas. Tienes razón, sí. Muy bien. Entonces, ya ubiqué los vértices. A ver, mi pregunta para Yajaira. Yajaira, querida, dígame usted cuántos vértices tiene el triángulo. Tres. ¿Cuántos? Tres. Tres. Muy bien. Estamos descubriendo que nuestro triángulo tiene tres lados. ¿Cómo se escribe el vértice? Sí. Aquí está en el papelito, mi amor. Aquí lo estoy mostrando. Cada lado... El triángulo tiene tres lados y tiene tres vértices. ¿Ya? Ahora. Muy bien, Valentina. Muy bien. Ahora. El triángulo también tiene... ¿Qué pasa de Alexandro? Mis, puedo ir al baño y no aguanto. Te estaba levantando la paleta. Ay, mi vida, no lo vi. Vaya, vaya. No se me aguante que eso es malo. Vaya. Luego viene a continuar la clase, hijita. Muy bien. No se distraiga. No vaya a ir al kiosco a comprar su pan. Ahí ya. Muy bien. Ahora sí continuamos. Pero no tan solo tiene vértices, no tan solo tiene lados. Tiene algo más. Este señor triángulo tiene algo más. Y yo voy a hacerlo aquí. Tiene algo más. Que también lo vamos a conocer hoy día en las figuras geométricas. Tiene el ángulo. El ángulo. Miren aquí cómo le he puesto. El ángulo. ¿Dónde se unen los dos lados? Ahí está. Hágalo usted. En un solo lado lo hacemos para poder tener más amplitud. Es en los tres lados. Son tres ángulos. Tres ángulos. Pero vamos a trabajar en un hito. Y el otro también lo puedes ponerle así. Mira. Lo puedes poner así. Los ángulos. Pero el nombre lo vamos a poner aquí en este donde yo he coloreado de rojo. Donde yo he coloreado. Entonces, ahí le pongo otra flechita. Y le pongo ángulo. El ángulo. Hágalo. Muy bien. Ahí está. Ya tenemos. Tenemos el ángulo. Hazlo. Muy bien. Muy bien. Qué bonitos trabajos que estoy observando. Qué bueno, chicos. Qué bueno que están trabajando también. Y le voy a preguntar a mi amigo vos. Amigo vos. ¿Puedes decirme las partes de una figura o los elementos de una figura geométrica? Mira tu hoja y ahí está la respuesta. A ver. Lado. Vértice. Ángulo. Muy bien, chicos. Muy bien. Los elementos de una figura geométrica son los lados, los vértices y los ángulos. ¿No? Entonces, de acuerdo a los lados que tenga la figura, va a tener los vértices y va a tener los ángulos. Ahora sí. Hemos terminado este triángulo. Lo dejamos en un ladito y pasamos a nuestra siguiente figura. Ahora, otra hoja bon. Rápidamente. Otra hoja bon. Y ahora en esta hoja bon voy a pegar... ¿Cómo dijimos que se llamaba esto? ¿Cómo dijimos? A ver, Javier, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama, Javier? Cuadrado mil. Soy Javier. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Nuestro cuadrado lo vamos a pegar en el centro de la hoja bon. Pega tu cuadrado. Yo voy a empezar a pegar mi cuadrado en una hoja bon. Ya saben, muy poquita goma, como lo hacíamos en el aula de clase. Muy poquita goma. No haga usted una mazamorra ahí en la hoja, no. Muy poquita goma. ¿Ya? Muy poquita goma. Con tu dedito vas aplicando un poquito, otro poquito, otro poquito en cada extremo. Y luego pegamos nuestra hojita. Ya está. Voy a pegar mi cuadrado en el centro de la hoja. Ya lo tengo mi cuadrado listo en el centro de la hoja. Muy bien. Pero ahora, como ustedes son mis alumnos, súper inteligentes, y son mis alumnos que tienen una, atención, mía, ¿qué atención tienen ustedes, los alumnos del segundo grado B? ¿Qué atención tienen? Atención selecta. Muy bien, mía. Tienen atención selecta. Y le voy a preguntar a mi amigo o a mi amiga Denise. Amiga Denise. ¿Qué cosa tienen que estar atentos para tener una atención selecta? ¿Qué parte de nuestro ser? Oír. Muy bien. Ver a la profesora. Muy bien. Trabajar. Y trabajar, tocar con nuestras manitos. ¿No? Muy bien. Nuestros sentidos tienen que estar atentos para poder tener un buen trabajo y poder tener una atención selecta. Entonces, como tú tienes una atención selecta, tú eres un alumno o una alumna muy inteligente, que capta rápido, ¿qué vas a hacer? Coge tu triángulo y escúchame bien. Ya hemos dicho que todas las figuras geométricas, escúchame, todas las figuras geométricas tienen lados, tienen vértice y tienen ángulo. Hazlo en tu cuadrado. Dos minutos. Vamos a ver quién es el ganador en esta mañana de la carrera de figuras geométricas que tienen que ubicar sus partes o sus elementos. Rápidamente, voy a ver yo el horario aquí en mi celular para que mis alumnos empiecen a trabajar. Dos minutos. Dígame, amiga Yajaira. Ya son las 9 y 44. Sí, amiga Yajaira. 9 y 45, 9 y 46. Hasta las 9 y 46 vamos a terminar esto. Y luego vamos a continuar el día de mañana que nos toca matemáticas, ¿ya? Rápidamente. Dos minutos. Rápidamente. Luis, ¿cuáles son los lados del cuadrado? Vuelvo a repetir. Bien, si usted atendió la clase, usted va a saber cuáles son los lados. Si el ángulo, perdón, si el triángulo tiene tres lados, el cuadrado tendrá cuántos lados. Cuatro lados. A ver, resúlta. Yo lo voy a ir haciendo acá. Dos minutos y terminamos esta clase, pero te voy a dejar un encargo. Gracias. 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 ¿Qué pasó con ese micrótomo? Perdón, mis. Está perdonada, señorita. Muy bien. Muy bien, llegamos a la conclusión del cuadrado y voy a dar yo los puntos y si usted lo hizo conforme a lo que yo he trabajado aquí, usted se va a poner un check grande y se va a poner una A, una A porque usted solito se va a autoevaluar su trabajo. Vamos a ver, ¿cuántos lados tiene un cuadrado? Muy bien, vale, cuatro, cuatro lados, muy bien, ahí con sus deditos me están enseñando, muy bien, cuatro lados, yo ya lo puse. ¿Cuántos vértices tendrá? Cuatro vértices, cuatro vértices, muy bien. ¿Y cuántos ángulos tendrá? Cuatro ángulos, muy bien, felicitaciones, póngase un check y póngase una letra A de nota. Y como tarea para el día de mañana, igualito lo que hemos hecho lo van a hacer en una hoja BOM, el rombo y el rectángulo. Chicos, escúchenme bien. El día de hoy estamos conociendo las figuras geométricas con sus elementos, lados, vértice y ángulos. Esta clase la dejamos ahí para mañana concluir. Ya les mando por el WhatsApp lo que van a poner en su cuadernito, porque esas hojitas las vas a pegar en tu cuaderno. Nos vemos en la próxima clase. ¡Mis, mis, 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 mis! Dígame, Daniela. Le quiero mostrar algo. Rapidito, Danielita, a ver, rapidito. Acércalo mal, mi amor, que dice Miss María. ¡Gracias, Daniela! ¿Cuándo usted se fue al hospital y la recibimos como ánimo? Sí. ¿Y qué fue lo? Cuando yo en ese tiempo, el año pasado, me fui al hospital, yo pensaba mucho en ustedes y los extrañaba mucho. Y yo quería ya estar en el salón con ustedes. Pero no se preocupen, cuando ya pase todo esto, vamos a estar juntos y nos vamos a abrazar bien fuerte. ¿Ya, chiquitos lindos? ¡Mis, mis, 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 mis. Ustedes se tienen que hablar de eso, ayer. Nos vemos en la próxima clase, chicos, ¿ya? ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao, chao! Muy bien, muy bien, buenos trabajos.